que son aquellas cosas que yo tengo que saber para poder tocar los instrumentos de perversión tomando el caso de esta norma, tanto en el Caribe, uno en el Caribe y dos, todos los instrumentos que me aparecen en la norma eso significa que cosas tendré que saber, entonces tendré que saber el teorismo del Caribe, técnicas, tendré que saber cómo es la afinación del uno y del otro, qué podría ser una evidencia de ese tema si señor, verlos tocando, entonces el día que voy a evaluar a mano, tocando instrumentos de perversión entonces ¿qué hago? lo pongo aquí adelante, me siento allí atrás y toco en los instrumentos de cuerda nos dicen que debe hacerlo de manera individual y colectiva entonces debo verlo tocar solo y acompañado y decimos que la certificación busca garantizar un desempeño eficaz en el mercado nacional e internacional y eso a ustedes les cae como anillo al dedo esa medida, esa evaluación nos da un resultado la persona es competente o la persona aún no es competente generalmente la evaluación tradicional es escrita ¿sabes no? ¿sabes no? ¿no es cierto? tenemos examen pasado mañana lo que quiere decir que evaluamos ¿qué? conocimiento única y exclusivamente conocimiento generalmente la hacíamos también en aula entonces acá estamos todos supongo que acá hacen exámenes porque tenemos donde apoyar aquí quien evalúa tiene conocimiento de lo que está evaluando y conoce cada una de las condiciones de calidad que ese resultado debe tener en el café libro entonces voy y lo evalúa ya quien trabaja esa es la condonación de esta evaluación la palabra clave es concertada si volvemos a verla ya la hemos visto ¿qué significa el concertado? ustedes saben cuándo, cuándo y a qué horas lo vamos a evaluar y nos hemos puesto de acuerdo para esa evaluación no nos vamos a poner de sorpresa que uy llegó el evaluador y dice no ¿ustedes saben cuándo? y la persona es o aún no es y es objetiva porque hay dos referentes uno, la norma y dos, el cómo se hace esa norma entonces me dicen que yo debo tocar de acuerdo con el ritmo y el ritmo es uno solo con estas características entonces eso es lo que va a hacer primero cada uno de ustedes va a conocer la norma y la va a analizar va a mirar de eso si lo tiene todo si les falta algo y si les falta podemos decir la gacha aquí puedo mejorar de esta manera o necesito una acción de capacitación a eso le llamamos el autodiagnóstico una vez hago el autodiagnóstico y decido que estoy muy cerca de la competencia o que tengo el 100 me inscribo y hacemos candidato y evaluador un plan de evaluación entonces ese día vamos a decir ¿cuándo voy a hacer la evaluación? ¿qué me van a evaluar? ¿a qué horas me van a evaluar? ¿en dónde me van a evaluar? luego hacemos la recolección de evidencias que es hoy hice el plan mañana voy y los evalúo voy a su sitio de formación de trabajo y los evalúo el evaluador lleva unas listas de chequeo tampoco es que él va y diga a ver ¿qué le miró a este muchachito hoy? ¿no? él lleva unas listas de chequeo que han sido elaboradas por los evaluadores técnicos pero además aprobadas por la mesa sectorial que en este caso ya las tenemos que las aprobamos pinto, re, quinto o re, quinto, quinto mejor no percusión bandolandía esos son los cinco instrumentos si son cinco instrumentos hoy día diez por instrumento en promedio puede ser que hay tres de percusión y más de en fin no es mecánico pero en la prueba piloto o sea este proceso piloto supone que son cincuenta músicos en Bogotá serían muy pocos hoy día bueno y los que tocan violín y los mariachis y los que tocan etcétera pero es el primero de un proceso que queremos sea sostenido y continuo o sea la idea es que esto vaya creciendo y que la norma se vuelva un elemento importante de reconocimiento de digamos de la sociedad en general de lo que es la competencia de los músicos o sea toque dos temas de los géneros que se han escogido para el caso de la música andina toque bambuco toque pasillo toque una danza y eso el evaluador va a ver el tipo tiene medida aprovechemos una oportunidad que seguramente en el mediano plazo va a generar cosas importantes para el sector esa es la apuesta también nosotros vimos como le damos relevancia a ese reconocimiento y rompemos un poco esa distancia que ha habido que solamente el que está graduado en un estudio académico es el músico que se reconoce no esas experiencias esas experticias esos saberes que enriquecen tanto la dinámica social a través de lo que hacen los músicos es lo que queremos como comenzar en este proceso que es una apuesta pues a largo plazo pero que por fortuna tiene la posibilidad de concretarse debo contarles que en el mes de junio en el llano ya se certificaron 53 músicos del llano para el arpa la bandola llanera el bajo las maracas el cuadro personas como Mario Tineo por ejemplo que certificó Hugo Devia los viejos músicos o músicos dios como eran no viejos músicos que se que se certificaron quien le dice a Mario Tineo que no sabe tocar al rango bueno pero él quiso decir hombre que certifique que yo sé y tengo mi certificado y seguramente en el mediano plazo el que Mario esté certificado es mejor que el que no se certificó en algún sentido quien lo va a contratar dice tengo una garantía de que pero no solo porque tengo el papel sino porque él se sometió a un proceso y esto puede llegar a resultar muy interesante como proceso ya podremos discutir todas las implicaciones que esto tiene esto también tiene preguntas a medida que vamos construyendo todo este tejido la norma de competencia de alguna manera contribuirá por ejemplo a mostrar la necesidad de dignificar el oficio musical y esa dignificación es un problema moral solamente es un problema económico como usted bien lo señala es el reconocimiento de unos saberes que tienen que ir generando y son muchas las acciones que habría que desarrollar no esta es una ley general de la música que intenta pensar el campo de la música de una manera mucho más articulada tratando de recoger elementos positivos de normatividades que se han dado por ejemplo la del cine lograr mecanismos de financiación para resolver problemas de la dimensión social como la que usted nota en fin lo que si queremos es que no pasen cosas como ha pasado con la tarjeta profesional del artista que convierta va derivando en un instrumento que no pasa nada ¿cómo hacer para que la norma de competencia realmente sea un elemento no solamente de reconocimiento moral sino de dignificación y que se exprese por ejemplo en la capacidad de contratación de mejora de las tarifas de regulación de las tarifas por ejemplo tú ponías el ejemplo de los bares uno podría imaginar el caso hipotético que en el mediano plazo la gente dijera te contrato si tienes norma de certificación ¿por qué razón? porque el que está certificado me garantiza cumplimiento ética responsabilidad calidad entonces yo no me voy a poner a enredarme a conseguirme el albur de un problema de un músico borracho que no llegue porque el tipo que está certificado me lo garantiza esa es una posibilidad pero ¿quién lo define? el mismo gremio nosotros el mismo sector ¿quién lo define? ¿quién lo define? ¿quién lo define? ¿quién lo define?